Gracias a este hermoso lugar por la humildad que me ofrecen, gracias, Platanito DJ Récord, encendido, miren, vamos a hablar de esto, música latina encendida, suelta a lo bonito, suelta a lo bonito, suelta a lo bonito. Los aviones los figuran. Se fue, se fue, se fue. Mama no quiere, 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 mama no quiere. ¡Gracias! El Loco de Mambududo, junto a Luchísimo de Flacanito, para el mundo, que es un pase moviliente. ¡Eso! La chupeta, la chupeta, 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 ch La chubeta mexica güey, la chubeta mexica güey, la chubeta mexica güey. Hay que ser la chubeta que la compré, y dulce que son, porque ya mi mamá la compró. La chubeta mexica güey. Hay que ser la chubeta mexica güey. ¡Gracias! ¡Gracias!